Esto lo hago hace tres años, justamente el 23 de diciembre de este año, ya hizo tres años que lo hago. Bueno, hago acciones solidarias porque me gusta y para ayudar también a los más necesitados. Lo hago porque siento que puedo ser yo una llave para todas las puertas que están cerradas y para quien se anima a hacerlo. Orgullo, mucho orgullo, mucha felicidad y sobre todas las cosas me siento muy contento, muy feliz de hacerlo. Me dicen, papá no es el pablito, porque el otro día estuve en el hospital y me bautizaron así. Porque me dijeron, querés que bautízate el papá no es el pablito, porque soy como el papá no es el de todo el hospital. Fue bien, la verdad, me fue bien. Estuvimos en infantil, aprovechó, en infantil, en casa Cuna, y en un comedor de barrio de Villabueva. Me sentía, al principio me sentí incómodo, porque son chicos nuevos para mí, no los tengo ahí. Pero con el correr de los minutos uno va tomando más coraje, digamos, para sacar algunas palabras a los chicos. La verdad que lo hago con mucho orgullo y sentir que esos chicos estén felices para mí es como que me hace sentir bien. El instituto para mí es como mi primera casa, es algo que no tiene explicación. La verdad que estoy muy contento de ser el instituto, muy feliz, y sé que en el 2019 vamos a andar mucho mejor todavía.